Al igual que se pudo ver en la región metropolitana, Carabineros realizó una fiscalización especial este viernes en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso. El objetivo principal de los operativos fue controlar autos y motos de libre que circulen no respetando las normas de tránsito, tales como desplazarse sin patente, documentos, licencia, entre otros. Se está realizando una intervención en las calles y en los cerros del Gran Valparaíso, a fin de realizar diversos controles, tanto vehiculares y de identidad, que permitan disminuir la cantidad de delitos y así, de esta manera, aumentar también la sensación de seguridad hacia los ciudadanos de esta comuna. Nosotros estamos fiscalizando y controlando todo vehículo, tanto automóviles, motocicletas, que nosotros tengamos algún tipo de antecedente o algún indicio que pueda estar cometiendo algún ilícito. Otra finalidad de Carabineros fue realizar las fiscalizaciones en puntos y lugares estratégicos de ambas comunas. Fue por ello que se desplegaron a la altura del Parque Italia en Valparaíso y del Muelle Vergara en Viña del Mar. El trabajo, se hace un trabajo coordinado con personas de Carabineros en forma permanente, también con la SEMI Transporte, sobre todo el tema de motos de libre, que hay bastante denuncia por el tema de los delitos, todo que eso lo maneja Carabineros, pero los piden apoyo y cooperación y nosotros como inspectores estamos facultados también para realizar fiscalizaciones. A las fechas se han decomisado más de una treintena de motocicletas en las últimas tres o cuatro semanas y un trabajo coordinado con personal de Carabineros. Si bien se valoró el alcance que tuvo el procedimiento, en otro punto de vista, también desde la ciudadanía se hizo un llamado a destinar las fiscalizaciones a otros sectores de las comunas y en horarios nocturnos. No deberían ser tanto de día, deberían ser más de noche, porque hay puntos súper vulnerables como en el LIDEN, en la avenida Villavista, los Uber Piratas en la noche, el ROC, también calle Villavista, calle Villavista es el punto donde hay la mayor parte de ROC, lo que es la parte nocturna. Yo creo que la fiscalización acá, mucha moto, mucho auto, pero debería ser en más puntos de la ciudad. Según datos que se entregan por parte de Carabineros, la mayor cantidad de faltas de tránsito han tenido que ver con la detección de licencias ofensidas o por no contar con ella. En Valpara hizo una infracción por no respetar una luz roja y se detectaron revisiones técnicas vencidas. Mientras que en Viña del Mar se cursaron 12 infracciones y se retiraron 5 motos de circulación. Además, se detuvo a un sujeto por la ocultación de su placa patente.